Hola, hoy vamos a hablar de uno de los libros más importantes de la literatura argentina, El sueño de los héroes, del escritor Adolfo Bioy Casares. Bioy Casares nació en Buenos Aires, en Recoleta, en 1914, y murió en la misma ciudad en 1999. Junto a la invención de Morel y El sueño de los héroes, constituye las dos obras más notables, fundamentales de Bioy. El sueño de los héroes es una novela fantástica, está enmarcada en ese género, se ha discutido un poco incluirla en él, pero pertenece a ese género, finalmente, porque hay una relación entre los sueños y la realidad, el mundo onírico y el mundo real que se entrecruzan. Bien, la novela está inspirada en hechos que van ocurriéndole al protagonista principal, Emilio Gauna, en 1927. La novela se desarrolla entre el 27 y 1930, en las fiestas de carnavales de esos años. Emilio Gauna es un muchacho de 21 años, trabaja en un taller, en el taller de Lambruschini, vive en el barrio de Saavedra, es importante destacar el lugar, Saavedra, un barrio que está en el límite, entre la ciudad, entre Buenos Aires y el interior, la Pampa que se abre. Hay muchas referencias a la zona pampeana, es una zona de límites. Esto es importante, porque juega con la idea del límite geográfico, que es también para Biói, similar o parecido o lo mismo directamente al límite del tiempo. La ciudad tiene su tiempo, el campo tiene el suyo, pero no en el sentido del tiempo cronológico, humano, común, sino de los tiempos detenidos, ese juego con el tiempo, muy interesante, que aparece en toda la trama. Bueno, en ese barrio vive en una pensión, comparte una habitación con su amigo Larsen, y juntos se llevan muy bien, siempre hay referencias a los criollismos, a los argentinismos, les gusta matear juntos, ir a la panadería a comprar bizcuchos, se turnan a la hora de cebar mates, siempre están canturreando un tango, es interesante que a lo largo de la novela, Emilio Gauna, el protagonista, siempre canturrea el tango Adiós Muchachos, es un tango que grabó Magaldi, pero que también grabó Gardel, juntos comparten una mesa de boliche, de bar, de amigos, con tres personajes. Antunes, Maidana y Pegoraro. Antunes tiene pretensiones de ser cantor de tango, y con los demás, Gauna primero les tiene afecto, pero luego poco a poco va desconfiando en ellos, al punto de decir, son posibles delincuentes, no confía mucho, no les cree mucho. Bueno, sí tiene una ciega confianza y una amistad muy, muy intensa y muy de extrema confianza con Larsen, con quien comparte mucho, es el único en el que puede confiar. Pero también, no es que vaya a desconfiar de Larsen, sino que va a preguntarse hasta qué punto Larsen es un amigo en el cual se puede fiar uno de verdad, si se va a jugar por uno. Entonces Larsen vive, según Gauna, en una especie de pequeño egoísmo. No, vive en su mundo, nada más. Pero no deja de ser un buen tipo, a diferencia de los demás. Bueno, buen día, Gauna va a cortarse el pelo a la peluquería de Mas Antonio, y allí le dice Mas Antonio que hay una fija en los caballos. Esto es en 1927. Gana con meteórico el caballo una cifra más de mil pesos considerable de dinero para la época. Entonces decide que un dinero ganado en las apuestas de caballo no se puede gastar en el trabajo o en una inversión, como le sugiere Larsen. Está siempre pensando en el futuro. Gauna no, dice que este dinero tiene que ser aprovechado con la barra de amigos, salir de farra en los carnavales del 27. Bueno, se reúne con sus amigos, se habitó en un bar, y deciden ir a festejar con los mil pesos que ganó Gauna. Pero uno de ellos dice, bueno, hay que avisarle al doctor Valerga primero. El doctor Valerga no es su doctor, no es doctor en nada, simplemente se lo llama así. Es un matón, un guapo, un malevo, que representaría ese tiempo que se ha detenido. Los viejos patrones de barrio pisaban los barrios como su feudo. Esto hace acordar mucho a los cuentos, a las historias de Borges, con quien vio y compartió mucho, porque fueron muy, muy amigos. Entonces van a verlo a Valerga. Valerga tiene en su casa colgado un retrato de Luna. Luna había sido el vicepresidente de Yrigoyen. sugiere que habría sido algún matón del radicalismo, cuando radicales y conservadores se llevaban mal. Estamos en tiempos preperonistas, ¿no? La novela empezó a ser escrita en el año 49, pero se terminó de editar en 1954. Es decir, comenzó Yrigoy a escribirla en pleno auge popularidad de Perón y terminó escribiéndola cerca de la caída de Perón, pero siempre durante el peronismo. Borges y Yrigoy siempre se consideraron a sí mismos y se los consideró políticamente antiperonistas. Bueno, por eso están hablando de una época, de una Argentina preperonista. Es otra Argentina. Hay algunas referencias a la política, pero muy sutiles en la novela. Gauna se presenta como un nacionalista. Pero esto es lo de menos. Entonces van a consultarlo a Valerga. Valerga les agradece la invitación y deciden ir de festejos juntos. Gauna se acuerda, cuando se van de la casa de Valerga, que hay que avisarle también a más Antonio, pero no se le pidió permiso a Valerga. Entonces, si le van a pedir permiso, van a creer que les tiene miedo. Entonces, Valerga es un hombre de respeto, es un hombre que infunde temor. Bueno, al final no le consultan y esa noche se van de juerga y suceden muchas cosas. Se van a comer por bodegones, beben mucho alcohol, hay murgas, hay problemas con algunas murgas de paso. Valerga siempre se pone en una actitud ofensiva con la gente, siempre les está contando anécdotas de su juventud, que son improbables, pero que todos asienten, todos en la barra le tienen miedo. En un carruaje van al centro, se van a un cabaret, hay disturbios en el cabaret, se van al Armenonville a bailar, hay disturbios allí, y aún allí ve una máscara, una mujer detrás de una máscara, la máscara prosopon, el del griego, persona viene de máscara. Está acompañada de unos personajes rubios, los llaman los rubios. Bueno, van a pasar la noche en un corralón, para seguir de juerga el farra, el jodal, los días siguientes de carnaval, terminan los carnavales. Bueno, Gauna no se acuerda de nada de lo que pasó. Entonces, en su barrio, surge, alguien deja correr la voz, de que puede ir a consultarlo al brujo Taboada, para que lo ayude, a saber qué pasó. No cree mucho en eso, pero va a visitarlo a Serafín Taboada. La hija de Taboada, es Clara. Clara es importantísimo, porque en la novela, porque la relación entre Gauna y las mujeres es fundamental. Ahí está la relación entre Bioy y las mujeres. Bueno, el brujo Taboada le dice que no investigue más el pasado, que no, no se pregunte más, le dice a Gauna, qué pasó esa noche, porque ya escapó a su destino. La palabra destino acá es crucial. Pero sin embargo, Gauna está obsesionado en saberlo. Mire, Gauna, usted ya pasó, ya lo pasó, ya sorteó su destino, zafó del mismo. Gauna debió haber muerto, allí, en una pelea con Valerga. Sin embargo, se lo salvó. El brujo lo salvó a través de Clara, la máscara. Porque terminó Gauna durmiendo en los bosques de Palermo, donde fue encontrado por Santiago y el Mudo, quienes están encargados de los botes en los lagos de Palermo. Palermo no es el Palermo de hoy. Palermo era el otro barrio. Es importante saber que Palermo, en la mentalidad de Bioy, de Borges, etc., es el lugar de Rosas, de la Barbaria, donde cualquier cosa podía ocurrir. Ocurre la muerte de Gauna. Bueno, entonces, Gauna zafó, escapó a su destino, gracias a la intervención de Taboada, a través de Clara. Clara lo ayuda, porque Taboada intuye todo esto, y lo desvía, es la máscara. Pero Gauna está obsesionado, y se enamora de Clara, en el barrio, tienen una relación, se casan, tienen la bendición del brujo Taboada, pero Gauna está empecinado en saber qué corno pasó esa noche de carnaval. Bueno, gana de nuevo en las carreras, más Antonio se tiene que mudar al Rosario, todo esto está muy, muy, para colmo, muy misterioso, ya para Gauna. No está más Antonio, que lo pueda ayudar a saber qué pasó, Gauna no pudo ir en 1927, porque estaba engripado, es el único en el que puede confiar, y en el 30, el nuevo peluquero le hace ganar de nuevo la lotería, perdón, una carrera de caballo. Más plata, y salen de nuevo, quiere repetir la misma historia. Van a preguntarle a Valerga, si los quiere acompañar, con gusto, Valerga los va a acompañar, salen, y bueno, se divierten de nuevo, de nuevo los baños turcos, los bodegones, el alcohol, el cansancio, todos los recuerdos vienen a la mente de Gauna, quiere repetir la misma noche, Larsen no lo acompaña tampoco, no quiere, encerrado en su comodidad, y entonces ahora sí, Gauna no puede escapar a su destino, ve de nuevo la máscara, en el Armendonville era clara, acompañada del rubio, así lo llama, y en los bosques de Palermo, por una cuestión de dinero, de Antunes dijo, este a lo mejor ganó más, y una cuestión de respeto, yo gané lo que gané, bien, todo ese tipo de cuestiones, hacen que, de indirectas, de chicanas, que Gauna y Valerga, se batan a duelo de cuchillo, es interesante, que en los sueños, de Gauna, aparece jazón, el viaje, el trono, que lo está esperando, las referencias a la mitología griega, bueno, el mudo, va a encontrar el cuerpo, pese a que clara, hizo lo imposible, para que Gauna, no muera, la moraleja es, que, si ya pasó, si nuestro pasado, ya está, dejémoslo en paz, así debió, debió quedar, Borges dijo, que es, esta, la novela más linda, del mundo, bueno, chao, la novela más linda,